¡En marcha! Mira que pose más bonita Pues venga, vamos Eso está en la otra punta del mundo Mira, si se llega antes Sector 3 Informe de la situación Está también grandecita Va a salir de alto es esta, toma por culo, vale No, no, no Pues bueno, ya nivel 2 Está bien Entraré igualmente si le da la gana Organismos violentos habita en este sector Joder Estamos trabajando en ello, bien Los super misiles, mola Triplicará tu potencia de dispara ¿Has quedado claro? Sí, me gusta De acuerdo Pues nada de altas temperaturas A temperaturas ha quedado claro ¿Por qué tengo que disparar a la puerta? Bueno Bueno, a ver Podemos ir en calma que aquí no hay nada Por ahora ¡Adiós! No, 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 no Vale Vale No hace falta que me lo digas No hace falta que me lo digas Que empiece el peligro Mira, mira, mira Que poco han tardado No hace falta que me lo digas No hace falta que me lo digas Ya, ya me suponía yo bien Este sector siempre ha amarracido algo chungo Principalmente por culpa de estos Pues nada A los supermisiles, supongo Ahí Vale, si hay eso es por Ay, como te conozco Ya salió Esto es muy sospechoso Bomba, esa bomba no es mía Así que... ¿Ya? ¿En serio? Si aún no he llegado y ya Lo he roto todo En sentido común me dirá que el de arriba es el correcto Oh, sí, sí Pues al final sí he pasado Aquí, aquí, aquí Esto es lo que a mí me gusta La sala de datos Lo que me gusta mucho de este juego es Que no tengo Uy No tienes un tanque de misiles Y otro de supermisiles Sino que los misiles se actualizan Eso es lo que a mí me gusta Eh, no llegaría ¿Qué? ¡Ahora! Vaya boqueta habéis abierto aquí en un momento ¡Qué liantes! Datos almacenados Vale Hombre, una estación de recarga No es normal verla Por aquí A veces Combina hacer esto por si Solo el por si acaso Bueno, bien Totalmente actualizado Y como esta música está sonando muy Muy fuerte Muy Muy Tuy apetada el orto Voy a guardar A ver ¿Qué está ocurriendo aquí? Genial Algo se dirige hacia aquí Por aquí Exactamente Voy En el rastro de Los cobros ¿Qué cojones? Ah Eh, coño ¿Por qué hago recarga ahora? ¿Eh? Adiós Estos otros supermisiles Que son más fuertes Que el rayo recarga Que un 5 Por cierto Viene del sector 5 Coño Un cerebro ¿Qué es el cerebro? ¿Por qué tengo un cerebro? Creo que no se va a ver con Mother Brain Yo creo que no No me gustan los cerebros en Metroid ¡Aaah! Tenías que golpear, ¿eh? He estado acostumbrado al tiro en diagonal ¡Ja! ¡Vamos! ¡Dame mi nuevo poder! ¡Dame mi nuevo poder! ¡Eh! ¡Joder! Pone el nuevo poder que valga Me ha dicho Me ha dicho Confórmate con los supermisiles ¿Qué coño es esto? No, pues nada Por aquí no Está en eso Solamente para que uses Tus supermisiles Y digas ¡Wow! ¡Wow! Ese es que no falla No toma, en el pie Una buena visita al podólogo O te vendrá bien Vamos, vamos en el sector Del malgasto de misiles Pues venga Total, lo voy a recargar igualmente ¡90 misilacos ya! Está guay, está guay Pues a ver He recuperado los supermisiles He abierto el 2 Así que ¿Qué Adam? ¿Cómo lo ves? ¿Qué era esa mierda? Con un robot de seguridad ¿Qué seguridad? Tu seguridad es lo primero Tocató los cojones Bueno Las temperaturas del sector 5 Son bajo cero Pues Pues ahí Va a ser que no Bien Bien, un nuevo traje Hay que ser Hijo de puta Un poco Pues ahora Toca el sector 6 De acuerdo Pues hay que ir al sector 6 A conseguir la mejora Del nuevo traje Solo crees No 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 No